grabando hola qué pasa sotaneros cuánto tiempo sotaneros por el mundo coreaneros sotaneros sotea sotearos coreanos bueno hay que explicar hoy estamos en el barrio de honda y vale una calle pues bueno con muchas fricadas muchas cafeterías muchas cosas se ponen aquí a muchas tiendas de aquí y maquillaje y tal fricada tema videojuegos no es la verdad que esto de hecho hemos parado en un café por donde preguntas pues en un café vamos preguntar un café de dónde hay tiendas de videojuegos y el tío ha tenido que buscarlo en el móvil debe ser que no hay videojuegos rollo las playstation y esas cosas playstation whatever eso es así que nada y de hecho hemos encontrado una tienda pero era una tienda súper pequeña que tenía como ahí estar para jugar y cosas así aquí lo que si hay relación con el videojuego pues es más esos cibers no como tal esports pero también hay hay cafés de videojuegos en los que tú te sientas y bueno pues como un ciber solo que tienes una tele de mandos y juegas y bueno pues te pides tu café o lo que tú quieras así que bueno pues oye pues distinta si nos desconectamos un poco el videojuego pero de qué venimos a hablar de aquí de videojuegos venga tú así los temas que los temas son tuya y ahora vamos a una cosa veníamos a hablar de resident evil yo no le pregunto sale preguntado pero pero no no he indagado entonces la gran pregunta es que no queremos en resident 9 porque aquí el señor ramiro pues es un poco friki también de resident no como yo no como tú pero no lo hay no soy friki a mí no me gusta eso mira que encuadra aquí más bonito mira que que kpop todo esto es bueno supongo que para poder dar razones de que no queremos lamentablemente algún atisbo de spoiler tiene que haber no si vale así que oye si no habéis jugado recién en el 8 ni 7 pues es mejor que bueno pues que tal pero vamos si os da igual y conoces un poco las agresas y tampoco va a ser spoiler directo pero si no jugar en el 7 no están aquí ya te lo digo yo pues venga dale un no va mira yo un no y creo que coincidimos no quiero a lion no la portada por eso que valía el lion viejo pues ya está bien porque tiene 50 y pico no lo sé yo no me sé la edad de los personajes pues yo tenía el 98 20 y hace 24 exactamente león tenía 22 24 en el residente 2 pero tuvo tú incluso que antes cuando me has explicado el tema del vídeo que has dicho no razones para que no y tal y hemos hecho hay un atisbo de querer dar los motivos para dicho no no esto no se prepara y sí que has dicho hemos coincidido en que no queremos a lion pero lo has dicho pero pero yo he dicho no no ni pero ni pollas no quiero ver a lion pero ni ni a referencia vale porque y lion es uno de mis personajes favoritos pero creo que ella ya estaría bien hasta croqueta yo ya creo que ya no no por croqueta porque creo que joder si recién evil ha demostrado algo es que tiene muchos personajes y que además puede crear nuevos bueno pues ahí va mi pero vale no a los nuevos al otro vale mi pero va a sí que me molaría ver a lion pero si se utiliza como colofón final rollo con esto acabamos residente pero yo lo que quiero sea un rollo como chris con el 7 se salga y luego lo hecho el 8 al 9 perdón esto es esto es para pasar pues sí me molaría pues eso lo he hecho muchas veces sí que me molaría que recién el 9 sirviese un poco como una peli está la de de zaila que viene a reunir a todos los vengadores de residencia ya recién el 6 que es el bueno es el bueno eso es bueno pero racista también igual que el 5 no sólo hay racismo hacia un lado no es hacia todos yo no quiero ver a lion ni en pintura y es uno de mis personajes favoritos pero creo que deberían creo que joder con siete y con ocho se han alejado y no del todo un poquito de lo general y creo que les ha funcionado muy bien y soy capaz de crear tantos villanos como personajes principales e incluso de pernos a y fan que ni le vemos y joder yo creo que se ha quedado ya y eso por el 8 7 yo a mí sí me moló porque estaba todo lo de mía y demás creo que le daban suficiente tal pero yo no apostaría por por ya no me gustaría ver a lion de ninguna de las maneras ya que estoy jugando al 9 y veo un atisbo de lion voy a aplaudir con las orejas pero le damos real los reales reales seamos realistas aquí el sí no es que no quiero ver a nadie de recién evil clásico pero si no se van no va a pasar y eso que en el 7 sí que bueno no en el 7 estaba crisis exactamente así que no queremos vale cosa que no quiero fíjate cuidado aunque esto es lo que va a pasar es que estamos diciendo las cosas que no queremos y son las que van a pasar no lo quiero un juego en tercera persona en tercera en tercera no lo quiero es un isométrico de rts o estrategia no me gustaría que siguen apostando por fíjate un juego con perspectiva mixta que tenga primera y tercer compro compras compro pero pero tú qué crees que va a pasar mira una tercera como un cast como coborea de grande porque alerta spoiler en el dlc de resident evil 8 del village ya era con la hija de ishan ya era tercera persona y añadieron el modo en tercera persona como diciendo que vamos a ir por aquí y es que los remakes han funcionado mejor si iba a decir más bien si es que me tomo una cerveza y va pero no tantas no tantas no mintamos a las personas si fuéramos trozos se notaría mucho más si estuviésemos en madrid estaríamos peor sí exactamente pues eso yo creo que va a ser en tercera persona porque porque es el camino que se nota que están tomando porque recién vi tres dos cuatro han funcionado tremendamente bien y más los remakes y demás y lo hemos visto en los dlc pero bueno me gustaría que fuera visto incluso que si hubiera si volvieran a esa dualidad de protagonistas si cada uno tuviera una perspectiva yo tengo una teoría el vídeo era de cosas que no queremos y vamos a hablar de cosas que sí queremos si yo sobre todo hablemos de no me voy a callar si tengo la teoría de que los remakes siempre han ido un poco o bien a la estela o bien a traer cosas que van a aparecer en el siguiente por ejemplo en Resident Evil 8 traía un poco de vuelta al buhonero ¿vale? sí efectivamente traía el sistema de inventario de Resident Evil 4 luego Resident Evil 4 el 7 trajo el sistema de inventario de Resident Evil Classic un poco que luego se reutilizó en el 2 pero yo creo que Resident Evil 9 es muy probable no sé qué va a salir antes Resident Evil 9 o Resident Evil 5 Remake pero es muy probable que sale Resident Evil 9 antes sea cooperativo y sea también una forma de que ya te están diciendo que van a implementarlo de nuevo en el 5 o al revés o al revés pues no lo sé no lo sé no lo sé que claro aquí te pones a hablar y has dicho algo que crees que yo yo no quiero que salga antes Resident Evil 5 Remake no yo tampoco y yo creo que este año algo algo tendremos a tema de anuncio de teaser de de esto existe de Metroid Prime 4 algo así no no eso no que lo voy a anunciar ahora vale cosas que no queremos del nuevo Resident Evil acción el tema bueno vamos a ir a los temas más tal acción no queremos acción pero sabes que al final Resident Evil vira siempre a la acción yo quiero y la acción es más vendible que el terror que a nosotros a lo mejor nos mola más como Alan Wake ¿no? exactamente yo quiero en su justa medida pero Alan Wake tiene tramos de acción y buenos y molan está bien Alan Wake es bueno Alan Wake que la gente juega Alan Wake y espérate que no veamos cositas de Alan Wake en Resident Evil eh ahí lo dejo ya cuidadito es que la retroalimentación vuela si 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 no si eso está bien toda la gente se han copiado no tío que aquí todo el mundo se pira en otros lados y eso es lo bonito y que cada uno haga lo suyo pero con cositas si 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 joder vaya Ferrari hay ahí espera voy a hacer una cosa no tiene nada que ver pero su puta madre eso es un Ferrari si eso es un Ferrari aquí se gasta tiene pasta aquí por lo que sea tiene dinero vale virija de acción no la queremos pero es que va a haber o sea siempre si no es desde el principio siempre va a tener además en Resident Evil siempre pasa que tramo final del juego se vuelve la película de hecho HNL ¿sabes? pero bueno es algo que sabemos que puede existir que puede estar ahí y tal otro de los temas manidos que tú ya habrás hablado de él cuidado que no se atropelle anda si claro que moremos aquí por un Hyundai pero vaya carro pero vaya carro el tema mundo abierto tú ya sabrás habrás opinado hay el mundo abierto habrás yo creo que la palabra mundo abierto a día de hoy no se usa o sea no se usa como se debería es decir cuando Capcom o cuando muchas empresas japonesas hablan de mundo abierto últimamente no son mundos abiertos como lo conocemos son regiones y son zonas amplias y demás pero yo prefiero llamarlo zonas abiertas pero es algo que la gente se ha puesto muy de uñas pero yo no me pongo de uñas yo lo entiendo porque se ha saturado demasiado dice mundo abierto y piensas en Ubisoft, Assassin's Creed, la movida de siempre, puntos en el mapa, etc. etc. ya lo hemos hablado, esto no en cámara, pero lo hemos hablado muchas veces mundo abierto, Resident Evil, bien gestionado, es decir, Adam Wake, otra vez pero que son regiones, que son regiones, Evil Within 2 e incluso villas, joder, son regiones abiertas claro, Village, la movida es esa, es que funciona muy bien porque es un vuelo central que conecta las zonas al final eso, pues Resident Evil 3 también lo hacía un poco, tenías ahí Paco City y hay más que si a la estación eléctrica que es a lo del metro, a gestionar esta movida y tal, eso mola, está guapo y eso puede molar mucho lo que pasa es que medir eso lo veo complicado y sobre todo gestionar bien momentos de tensión, de terror, en mundos abiertos es más complicado pero no es imposible, de hecho, yo hago aquí spoiler dentro de la revista de GTM Próxima hay un artículo de opinión, no recuerdo el autor ahora mismo porque, bueno, no me acuerdo normalmente ni de lo que hago el día a día, como para acordarme de esto, que hablaba de eso, de que los mundos abiertos pues coartan la gestión del terror y demás, pero yo creo que puedes hacer una zona abierta pero luego hay muchas herramientas para dirigir al jugador donde tú quieres que vaya siempre, y ahí se puede conseguir, y hemos visto en Resident Evil en los últimos juegos que el terror se ha gestionado muy bien eso es así es que es así, es que no tiene mucho más que es verdad que yo creo que el primer instinto es decir, mundo abierto, no, terror, mal, pero hay ejemplos que funcionan no es tan complicado cosas que no quiero en Resident Evil 9 no quiero ya proto infectados ni tal, quiero, me gustaría zombi clásico, por favor ¿Clásico? Sí, me gustaría volver un poco a zombi de Resident Evil 2, tío, a zombi de Resident Evil 3 me gustaría un poquito volver a eso, sinceramente y creo que el zombi clásico que anda, que no corre y demás, que luego pueda haber Bows o que pueda haber el género que vayan detrás corriendo pero me gustaría volver un poquito a esa esencia, tío vale, compro, compro bueno pero necesito una buena excusa argumental porque claro Resident Evil 9, ¿queremos que continúe por donde van o que no? a ver, sí, aquí cosa que sí me gustaría y es que cerrasen, y alerta spoiler, al final de Resident Evil Village hay un momento en el que te das cuenta de que por qué Chris ya no está en la BSA y es porque, bueno, pues han estado trabajando con bioarmas entonces Chris ha dicho, yo no trabajo con vosotros más, que os follen me voy, me hago mi handwolf, este cuadrón, y a tomar por culo y es por eso, porque estaban haciendo clones de Chris Redfield o sea, rollo Big Boss, casi un poco, ¿no? el soldado perfecto un poquito, sí y eso sí que me gustaría que lo cerrasen y ahí es donde entra Gifo, a tanto, ¿eh? eso es entonces, no queremos que sea, que lío, no sé cuánto hemos dicho bueno, cada uno en su vertiente pero queremos que sea un protagonista de un Resident Evil clásico o uno nuevo yo, a mí me gustaría nuevo pero tu cuerpo pide claro, o sea, no quiero que no aparezca nadie porque creo que hay cosas que cerrar y que sin ellos no se cierra Chris y Jill tienen que follar de una vez, ¿vale? o sea, esto ya está, la tensión hay que resolverla sí y aparte de eso, y Leon y Claire también porque, claro, o sea, tú sabes la teoría de los fans no, yo, yo en los Vaporeon de Resident Evil no entro sí, solo en los Vaporeon de Resident Evil no, yo no entro ahí está, el fandom de Resident Evil está obsesionado con que Leon y Claire llegan el Shipeo supremo claro, porque es el gen Redfield con el gen Leon, Kennedy pero eso luego nunca sale bien, ¿eh? eso no sale bien, no lo sé, igual, bueno, me voy a callar igual sale el rey español, ¿sabes? por eso te digo, y sale hechizado ¿sabes? entonces, igual no sale sale pinta en un cuadro con cara especial eso es, eso es sí, 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 pues sí ¿huele a Chris, puede ser entonces? es que Chris ha salido ya en 7 y en 8, tío sería el momento de, pues Chris tiene que... su momento, igual no continuando lo que hemos jugado sino su perspectiva desde lo que se ha contado en 7 y en 8 todo lo que ha pasado y dártelo con contexto claro tú piensa que si no salen en el 9 eso se queda para el futuro y tienen que volver en el 10 ya y estaría bien que el 9 cerrase pero es que el 10 es una cifra muy golosa como para hacer un empaquetadito muy cerrar, muy todo sí que lo es el 9 igual sigue siendo un poquito de transición sí que lo es es que Resident Evil 10 ahora nos podemos usar ¿qué no queremos en Resident Evil 10? es que, alerta spoiler no tenía que haber matado a Ethan no déjatelo vivo no, bueno o uno más bueno, bueno claro lo de Ethan está ahí ahí, sí que puedes agarrarte a que lo han matado porque tal sí que puedes agarrarte no, pero en el final sale Ethan bueno, puede ser un playholder puedes no serlo bueno, a ver Rose está ahí a fin de cuentas puede ser que Rose yo que sé una aventura de Rose y Chris claro, pero es que eso es lo que te comentaba y las dos perspectivas las tenemos ahí la movida esto y Chris te da la primera y Rose te da la tercera no, no trabajaré yo en Casco ¿quién soy? alerta spoiler Casco no, pero el GTM sí, bueno pero va ¿el GTM? suscribirse al GTM y a escuchar al GTM Ristar eso es sí entonces, conclusiones terror no mucha acción tiene que haber porque si no creo que el terror lo siguen manteniendo y creo que hay que mira que hay un concierto ahora mismo ah, es el de antes sí esperamos que no se os pete mucho las orejas y conclusiones vueltas de personajes ligeras no protagonistas yo un nulo yo un nulo pero aplaudiría una ligera nos vamos para un medio de la carretera sí vamos a no morir para allá ¿vale? si te parece yo quiero morir yo quiero palmar vale conclusión vueltas de personajes pero en su justa medida yo soy de que no pero bueno entiendo su justa medida equilibrio bien interacción y terror ¿qué más? zonas abiertas sí no hay problema sí en principio en principio o sea en un cagarrón no pero en principio y qué más podemos decir tío y que Capcom es Dios y no la van a cagar no hay más esperemos Capcom yo ahora mismo los tengo un poquito en el punto de mira en plan no la cabéis porque hemos visto destellitos y entonces no ha sido nada no ha pasado nada ha sido un penalti se han caído se han tropezado no ha pasado nada ha habido destellitos no ha pasado nada se ha rozado la rodilla así que sí ha sido amarilla casi roja pues sí pues poco más gente simplemente queremos que Resident Evil 9 esté a la altura de la franquicia porque creo que va a ser un cierre importante ya está o sea que no hay mucho más y ver lo que tiene que suceder con el crew de Resident Evil en su justa medida pero sin dejar de lado pues evidentemente nuevas historias nuevas movidas y sobre todo porque creo que Resident Evil 9 tiene que significar un nuevo rumbo para la saga que llegará llegará Resident Evil 9 está con el rumbo está desde el 7 es decir y bien y fíjate que al principio Resident Evil 7 fue esto quién es esto lo es Resident Evil y luego yo me sé de algunos que se inventaban las reviews sabes ya eso es verdad pero bueno contarle a este chaval que no queréis en Resident Evil 9 y ya está y lo leemos luego y GTM adiós adiós año baseo eso es